Perfecto. ¿Quieres que lo presente yo? Sí, por favor. Bueno, entonces, el maestro doctor Pierre Antoine Favre. Él fue discípulo de Michel de Certeau, que por cierto, Michel de Certeau fue alguien muy, muy cercano a la Universidad Iberoamericana. Yo tuve el privilegio de conocerlo y casi entro a su seminario, pero le agarró la muerte. Y alumno de la Escuela Normal Superior de Sanclud. Es director de estudios en la Escuela de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales. Dirigió el Centro de Antropología Religiosa Europea del 2005 al 2014. Es miembro de la Junta Directiva de Laboratorio de Excelencia de HASTEC y fundó en el año de 2015 y preside con José Eduardo Franco la Sociedad Internacional de Estudios Jesuitas. Es editor de la revista Archives of Social Science of Religions y miembro del consejo editorial de la revista Cristianés Simo de la Historia en Italia y de la revista Historia en Santiago de Chile. Obviamente su currículum es muy, muy amplio, tiene muchos trabajos sobre la espiritualidad moderna y sobre la compañía de Jesús, entre otros, cito, la compañía de Jesús en América Latina después de la restauración. Los símbolos restaurados. Otro más, la vigésimo quinta sesión del concilio de Trento en textos. Otro más, la supresión, fundación, restauración de la compañía de Jesús de 1773 a 1814. Y sus líneas de investigación actuales son el desarrollo de la literatura espiritual a fines del siglo XVI y en el siglo XVII y la dirección espiritual de la compañía de Jesús. Si alguien quiere abordar un poco más el tema y que hable francés, es un currículum muy, muy amplio que lo pueden encontrar con su nombre en Google. Así es de que, bueno, esta ha sido una presentación muy, muy pequeña. Pues, Tere, estamos esperando nada más. Bueno, Manuel, una parte importante de las 12 conferencias que vamos a tener de este curso es que hay historiadores, hay jesuitas de diferentes generaciones, las ponentes, y que van a ir completando las diferentes visiones de la compañía de Jesús. Además, hay tanto nacionales como extranjeros y personas que inician su investigación dentro de la compañía de Jesús, o sea, sobre la compañía de Jesús, y otros que ya llevan muchos años. Y la vamos a ver desde diferentes puntos de vista. Entonces, yo creo que la conferencia que nos va a dar Pierre Antoine es importante porque nos da la visión de un laico francés que ha dedicado parte de su vida profesional al estudio de la compañía de Jesús. Evidentemente, primero, con muchos agradecimientos con esta invitación que realmente para mí es muy grata, y muy, porque el país de México y particularmente la ciudad de México son lugares donde trabajé mucho en estos años. Así que realmente estoy muy feliz de estar con ustedes, aunque del otro lado del Atlántico. Y entonces, os había propuesto esta reflexión, cómo concebir una historia de la compañía de Jesús en México en la larga duración. Y esto me impone como introducción, en realidad, unas propuestas más bien historiográficas sobre este término de larga duración, sobre este tema de la larga duración. Así que mi primer punto será sobre este concepto, finalmente, historiográfico. Y el segundo punto llevará sobre lo que se puede pensar como una multiplicidad de compañías en este largo plazo. Un tercer punto, un tercer punto que tocará lo que todavía se sigue llamando la nueva compañía, o sea, la compañía después de la restauración de los principios del XIX. Y tendré finalmente una última parte sobre, tratando de inserir, porque me parece también muy importante, de inserir México en su contexto latinoamericano más general. Y después, con una breve conclusión después, para que tengamos tiempo para preguntas, aunque ya estemos un poco atrasados. Pero la primera propuesta que quería hacer, en realidad, lleva sobre este tema de la larga duración. Porque seguramente los que se interesan, como ustedes, todos ustedes seguramente, que se interesan en la historia de la compañía de Jesús, habrán constatado que finalmente, en los últimos años, y en particular desde el 2014, cuando se empezó las conmemoraciones, una nueva, también una nueva ola de trabajo sobre la historia de la compañía, y este tema, finalmente, de la relación entre la antigua y la nueva compañía. Y hay que señalar que México fue particularmente eminente en este trabajo, en particular con todos los libros que publicó, que fueron publicados con el impulso de Perla Chinchilla Polling, y, por otra parte, en Roma también, donde muchos trabajos se fueron desarrollando, pero también en otros lugares, en América y en Europa. Y, finalmente, la problemática era de tratar de, finalmente, de pensar si teníamos que concebir una compañía o dos. Si había una unidad, finalmente, de la historia de la compañía, o si no había que buscar esta unidad. Y yo tengo que decir que, finalmente, desde unos diez años, mi pensamiento sobre este punto evolucionó mucho. O sea que, al principio, yo pensaba que, finalmente, había como una historiografía más tradicional, finalmente, que trataba de mantener la idea de una compañía, de una única compañía, desde la fundación de los 40 del 16 hasta ahora. Y, finalmente, progresivamente, me puse a pensar, con todos los trabajos que pude leer sobre este tema, que, en realidad, quizás la continuidad no era tan una problemática tradicional, sino, al contrario, quizás, la problemática más innovadora que se podía construir. ¿Y por qué? Porque, en realidad, finalmente, pensar la discontinuidad de la compañía, entre dos compañías que yo pensaba como la mejor metodología para pensar esta historia, finalmente, llevaba a poner en mucho relieve este momento del fracaso de la supresión de la compañía, en el 73 del 18, antes de la restauración, en el 14 del 19. Y que, finalmente, esta inmensa catástrofe de la supresión de la compañía, finalmente, había sido, quizás, y esto es verdad también, había sido muy difícil de pensar en el 19 y en el primer 20. Y tenemos una prueba como empírica de esto, porque, como saben, finalmente la compañía de Jesús tuvo mucha dificultad para escribir su propia historia en el siglo XIX, porque, finalmente, para escribir su propia historia tenía que tratar de integrar esta ruptura, y era difícil de integrarla. Pero, finalmente, llegué a la idea que, al fin y al fondo, el tema de la continuidad era más fecundo. ¿Y por qué? Porque, finalmente, no hay una ruptura en la historia de la compañía de Jesús, la ruptura de la supresión. En realidad, la historia de la compañía es una historia hecha de una cantidad de rupturas, de expulsiones, de exilios, de accidentes de todo tipo, que atravesaron toda la historia de la compañía desde estos casi cinco siglos. Y que, finalmente, pensar una discontinuidad entre dos grandes épocas de la compañía, finalmente evitaba de pensar a la realidad de esta historia mucho más globalmente conmovida, mucho más globalmente estallada, ¿no?, entre una cantidad de periodos muy diversos. Así que, finalmente, llegué a la conclusión que había que pensar más bien en términos de continuidad, de continuidad hecha de una multiplicidad de rupturas que de una discontinuidad que favorecería, finalmente, un solo momento, un solo evento catastrófico, el de la supresión. Y esto, por eso, esto lo propongo realmente como la manera más fecunda, finalmente, de pensar esta larga duración de la historia. Y también lo digo porque, finalmente, al mismo tiempo, cuando se trata de pensar este momento del grande fracaso de la supresión. En realidad, cuando observan el detalle de este periodo de 40 años, entre el 73 del 18 y el 14 del 19, en realidad, finalmente, el momento de la supresión de la compañía, finalmente, es muy difícil de lograr, de ubicar, porque, como saben, la compañía sobrevivió en la Rusia durante todo este periodo, y la compañía volvió a existir, en particular en Italia, desde los primeros años del siglo XIX, sin esperar el 14. Volvió a existir, en particular en el sur de Italia. Y también, en Francia, por ejemplo, las prefiguraciones de una nueva compañía que tenía que renacer, también, estos preámbulos empiezan ya desde los primeros años del XIX. Así que, finalmente, de una parte, si se pasan, si se pensan las cosas intensivamente, no hay una ruptura, así, de 40 años, ¿no? Es una ruptura que es ficticia, finalmente, y, por otra parte, hay una multiplicidad de rupturas. Así que, por estos dos motivos combinados, me parece mucho más importante pensar esta unidad de una historia, esta continuidad de una historia, pero, evidentemente, una continuidad hecha de una multiplicidad de diferencias, de diferentes periodos, de diferentes momentos, en el espacio y en el tiempo, también, y concluiré sobre este tema del pensamiento, también, espacializado de la historia de la compañía, y no solamente temporalizado. Pero esto es lo que quería indicar en introducción es que, realmente, y yo tomaba el ejemplo de mi propia evolución, pero pienso que, con muchos colegas que trabajaron sobre este tema en el último periodo, llegamos a la misma conclusión, finalmente, o sea, de concebir una continuidad problemática de esta larga historia. Entonces, esto lo quería mencionar así, de un primer momento. Y quisiera también, para prolongar esta introducción y entrar en el objeto, el mismo, quisiera también proponer un primer ejemplo de estas múltiples compañías. Y yo lo haré recordando el caso de un trabajo por el cual tuve mucha, tengo mucha admiración, que es el trabajo de un colega y amigo que tiene que intervenir en esta, una próxima sesión, que es Alejandro Cancino. Alejandro Cancino es un jesuita que tuve el gran honor de seguir su trabajo doctoral en París en los años 2000, 2010, y Alejandro Cancino trabajó sobre, que hizo realmente un trabajo realmente admirable sobre la zona del norte de México, sobre la zona llamada de los Tarahumaras. Y hizo un trabajo por el cual tengo mucha admiración, porque es un trabajo que era al mismo tiempo, en tanto que jesuita, un trabajo sobre, un trabajo militante, sobre estas zonas, porque él era uno de los actores de un proyecto muy importante en esta zona, que fue el proyecto Profectar, el proyecto de fe compartida en Tarahumara, que era un proyecto de una nueva forma de trabajo apostólico, digamos, en esta zona, pero trabajo apostólico de la época contemporánea, porque es un proyecto que se armó a partir del año 85 del siglo XX, y al mismo tiempo hacía un trabajo de antropólogo, porque tenía una formación de antropología, observando, también trabajando en antropólogo con estas poblaciones de esta zona muy particular, como saben, de México, y al mismo tiempo hacía un trabajo de historiador de la compañía, finalmente, relacionando este momento del final del siglo XX con la época anterior. Y por qué aludo a este trabajo, no solamente para decir una vez más mi admiración para esta obra, pero también porque cuál fue la sorpresa inmensa finalmente para mí cuando trabajé con él, es que para los jesuitas y las poblaciones del norte de México, de esta zona, del final del XX, lo que ellos pensaban como la antigua compañía era la compañía del principio del XX, o sea, el primer momento en la época contemporánea donde los jesuitas volvieron en esta zona. Volvieron en esta zona durante un cierto tiempo, después se tuvieron que ir, y después volvieron de nuevo, y esto es el periodo, digamos, en el cual Cancino estaba activo como jesuita. Así que esto para mí me dio una idea fundamental que era esta idea de la multiplicidad de las compañías, del asistor, de los períodos, de las discontinuidades, finalmente. Porque, finalmente, para la gente de la Tarahumara, el recuerdo de la más vieja compañía era el recuerdo que tenían de memoria, de memoria casi de una tradición oral, de lo que había sido la primera vuelta de los jesuitas en el siglo XX. Y, finalmente, para ellos, tenían mucha poca relación con una otra antigua compañía, que era la compañía de la época moderna, que también había llegado hasta estas zonas en el siglo XVII y XVIII. Así que, finalmente, había muchas antiguas compañías. Había la del siglo XX, del primer XX, y la de la época moderna. Pero, finalmente, había esta conjunción de historia y de memoria que caracterizaba la compañía del primero XX relativamente a la actividad apostólica de los jesuitas del fin del siglo XX y, entre los cuales, Alejandro Cancino. Así que, para mí, esto fue realmente un ejemplo del problema que, finalmente, del problema que llamamos la antigua compañía. La antigua compañía, cuando somos en Europa o cuando somos en el país de los Tarahumaras, no pensamos la misma cosa. Y esto, para mí, fue ejemplar para tratar de pensar lo que trataba de llamar estas múltiples discontinuidades en la historia de la compañía, que, finalmente, hace que, finalmente, para mí, ya se perdía un poco la significación de pensar esta grande, única ruptura del momento de la supresión. Y añadiría una cosa más. Es que, más generalmente, que con este caso de los Tarahumaras, es que, finalmente, cuando la compañía de Jesús fue restaurada o restablecida en el año 14 del siglo XIX, la idea que tenían los jesuitas que volvieron de Rusia mayormente y unos que ya estaban en Italia, que habían ya reempezado su trabajo apostólico en Italia, la idea era de restablecer la compañía tal como había sido, tal como había sido en el momento de su supresión, al idéntico, digamos. Había esta idea de restablecer, de restaurar, de encontrar de nuevo esta misma compañía. Y esto, finalmente, esto también es una ficción porque, precisamente, como no había realmente una ruptura completa, finalmente, algo siguió, algo siguió de la historia entre la supresión y la restauración. O sea, que la compañía del XIX no es para nada la misma que la compañía que se suprime en el 73 del XVIII. Así que, finalmente, para tener este ideal de una restauración al idéntico, había quizás precisamente que pensar esta ruptura brutal, finalmente, que podía permitir de pensar una restauración al idéntico, como si un cuerpo se había parado, se había petrificado y volvía a existir de una vez así. Así que, finalmente, también a este nivel me parece fundamental de pensar esta continuidad, porque pensar esta continuidad es también pensar la especificidad de la compañía de la restauración del XIX, en particular, como lo saben, en el hecho que cuando la compañía es restablecida, es restablecida con una tarea mayor, que es la tarea de la enseñanza. Cuando la compañía, la primera compañía es fundada, es fundada con una finalidad fundamental, es la misión. Y la enseñanza se desarrolla muy rápidamente, pero no pertenece a los textos fundadores, finalmente, que aprueban la compañía de Jesús en el 40 del XVI. La finalidad primera es la finalidad del desarrollo misionero, como saben, un asunto absolutamente decisivo para la Iglesia católica en este momento que promueve un nuevo desarrollo de la Iglesia católica después de la crisis profunda de las reformas en Europa. Y cuando la compañía se restablece en el siglo XIX, en realidad, se restablece primero con la experiencia precisamente de la compañía que había sobrevivido en Rusia como orden de pura enseñanza, porque en realidad los jesuitas en Rusia tenían pocas misiones, porque el poder, la monarquía rusa que dejaba mucha poca iniciativa misionera a los jesuitas que tenían principalmente una vocación pedagógica. Así que, finalmente, la función de los jesuitas en el XIV y el XIX se redefine y hay una palabra muy sintomática en el texto pontifical de Pío VII que aprueba la nueva compañía, es la misión de la enseñanza. Es una palabra muy sintomática porque significa que al mismo tiempo la enseñanza es la nueva grande misión pero se conserva este término de misión que había sido el término de la primera compañía. Y también se pone principalmente como una misión de enseñanza porque precisamente los jesuitas habían conocido muchas dificultades en su desarrollo misional en el siglo XVIII y sobre este punto lo tengo solamente para citar pero tengo que citar el tema de la crisis de la actividad de los jesuitas en China con la condamación romana de la adopción de los ritos confucianos en China y que marca finalmente un primer momento del declino de los jesuitas en el XVIII con el rechazo pontifical de la política jesuita en China y por otra parte el fracaso de las reducciones del Paraguay cuando los jesuitas se oponen y volveré sobre este tema se oponen a la fronterización de los imperios españoles y portugueses en la mitad del siglo XVIII las comunidades guaraníes con las cuales trabajaban los jesuitas rechazan esta fronterización que divide en realidad su población desplazando muchas poblaciones y los jesuitas se oponen a esta política imperial española y portuguesa y esto es la causa última finalmente de la expulsión de la compañía de América y finalmente de su supresión así que como lo recuerdo en modo muy general pero es evidentemente el campo misional un campo muy problemático en la herencia jesuita y es todo un proceso largo del siglo XIX para realmente reempezar rearmar redesarrollar digamos el trabajo misional de los jesuitas lo hacen muy progresivamente y lo hacen en términos muy diferentes evidentemente que lo habían hecho en las épocas anteriores así que finalmente como como ven el tema de la continuidad discontinuidad es un tema riquísimo en términos historiográficos porque permite realmente pensar mucho de la larga duración precisamente según el tema de esta intervención de la historia de la compañía pero quizás quisiera volver en México donde ya empecé a estar con los tarahumaras pero me parecía muy importante mencionar esta zona que fue una zona realmente importante en la historia de la compañía de Jesús en México en la larga duración precisamente pero quisiera volver a esta primera compañía en México esta primera compañía en México cuando llega en el año 66 del siglo 16 yo diría y para seguir con mi tema yo diría que ¿llegó el PowerPoint o todavía no? Seguimos esperando que llegue todavía no llegó pero bueno sigo y después haré un pequeño pasaje atrás para mostraros una imagen cuando para volver finalmente a la problemática general de esta exposición cuando la compañía la antigua compañía de los años 70 del siglo 16 llega en México yo diría que esta primera compañía ya es una segunda compañía diría compañía en el sentido que es una compañía que conoció relativamente a los primeros decennos de la historia de la compañía entre los años 40 y 70 conoció unas evoluciones notables y yo lo diría en tres puntos tres puntos para tratar de indicaros cómo esta compañía que llega en la Ciudad de México en particular no solamente en la Ciudad de México es una compañía que ya conoció una historia importante y evoluciones importantes el primer punto es que la compañía que llega en México en los años 70 es una compañía que modificó que está modificando muy profundamente y esto se va a finalmente a concluir en la quinta congregación general de los resueltas en el año 94 del siglo 16 va a transformar sus relaciones con un organismo católico que fue muy importante en la época moderna que es la Inquisición como saben la Inquisición fue un órgano eclesiástico con el cual la primera compañía tuvo muchas dificultades como saben Iñazo de Loyola tuvo fundador de la compañía tuvo muchos procesos con la Inquisición en Salamanca en Alcalá en París en Venecia en Roma poco poquísimo antes de la fundación de la compañía porque hasta los años 30 del siglo 16 o sea poco antes de la fundación de la compañía se sospechaba unas inspiraciones que la historiografía española llama alumbradista alumbradistas de los fundadores de la compañía o sea una relación a Dios una vida interior una dinámica espiritual que no podía meterse en los cuadros en los marcos de una práctica tradicional porque era un movimiento muy inspirado por una nueva tentativa de pensar la relación con Dios muy sencillamente de pensar la relación con Dios antes de pensar la relación en la iglesia y esto fue una dinámica muy profunda de los jóvenes futuros fundadores de la de la compañía y esta situación evolucionó profundamente en la segunda parte del siglo XVI porque finalmente los jesuitas y la inquisición llegan en una trayectoria paralela a la América Latina o sea que los jesuitas son contemporáneos del llegado de la inquisición son contemporáneos de la inquisición y posteriores a otros órdenes religiosos que ya habían sido establecidos en México en particular desde muchos años que eran los franciscanos y los dominicanos que ya habían llegado a México desde los años 20 y 30 del siglo XVI así que es un nuevo es una segunda ola digamos de la evangelización moderna y es una segunda ola que es muy vinculada digamos con una nueva una nueva formulación digamos de la organización de la iglesia católica en América Latina en este último en este último 16 y ¿por qué recuerdo este este hecho? lo recuerdo primero para decir hasta cuál punto es una ya una segunda compañía en particular recuerdo un hecho notable que es en el marco de esta evolución en América y esto es poco conocido hasta ahora finalmente porque la historia en particular en Europa es muy eurocéntrica como lo saben todos así que en general minoriza las consecuencias de la vida de la compañía de Jesús en América sobre su actuación en Europa hay una hay como una una concepción desde Europa hacia fuera de Europa mientras que es fundamental pensar inmediatamente una compañía mundializada que tiene que tiene cuya vida fuera de Europa tiene implicaciones sobre las realidades europeas y el hecho que finalmente la actitud de los jesuitas en España en particular relativamente a los conversos tema fundamental en España del 16 se podían admitir en los órdenes religiosos conversos o sea gente que provenía de una de una de una genealogía judía o morisca en un cierto momento la compañía cierra la puerta a los conversos y cierra la puerta a los conversos a qué momento cierra la puerta a los conversos en el momento en que contracta una nueva alianza con la Inquisición en América y esto en los trabajos recientes que se hicieron sobre precisamente esta quinta congregación general del 94 se ponen mucho en relación estas dos historias americana y europea de la compañía y esto me parece historiográficamente fundamental así que por eso quería recordar estas evoluciones profundas de la compañía de Jesús en el segundo 16 y segundo punto que concretiza esta evolución que concretiza esta evolución es un acontecimiento interesantísimo fascinante de la historia de la compañía de Jesús en México al momento de su llegada y más precisamente en el 78 es el momento en el cual llega al colegio máximo de México una cantidad importante de reliquias que provenían de las catacumbas romanas y que habían sido ofrecidas por el Papa Gregorio XV a los jesuitas para que las traigan a la ciudad de México como una manera finalmente en particular de fundar el colegio máximo y os recuerdo si no lo saben que Gregorio XV ofrece al mismo tiempo esta oferta de reliquias al colegio romano el grande colegio jesuita de la ciudad de Roma fundado en el 55 y una y una otra oferta al colegio máximo lo que dice dos cosas dice el prestigio ya en este año en estos años fines de los 70 del colegio máximo de México esto es esto es muy importante relativamente a la a la a la importancia de México de México en la en la geopolítica digamos de la de la de la compañía pero también es importante notar cuál era la significación de esta oferta de reliquias esta oferta de reliquias de las catacumbas sacadas de las catacumbas romanas es realmente el 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 una una de las circunstancias en las cuales la 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 compañía de Jesús afirma una devoción un culto que había sido muy criticado por la reforma recuérdense del tratado de calván por ejemplo contra el culto de las reliquias en el 43 que fue un texto fundamental y no solamente calvino pero también erasmo el grande humanista erasmo el grande humanista erasmo critica muy muy vehementemente el culto de las reliquias como un un culto exterior y utilizo esta palabra exterior porque es una palabra que voy a encontrar en el texto que os mostraré si llegue al powerpoint este este rechazo de los cultos exteriores que es un rechazo de cultos exteriores que encuentra lo que llamaba un poco antes el alumbradismo o sea el privilegio de una reacción interior a Dios que no pasa por objetividades exteriores crítica crítica de las reliquias crítica de las imágenes crítica de todas estas mediaciones materiales finalmente en la vida espiritual una dinámica fundamental de la reforma y los jesuitas cuando llegan en México llegan con también este mensaje este mensaje de reafirmación de estos cultos de estos cultos católicos y ¿qué pasa? pasa que en esta reafirmación entran en conflicto directo con los primeros evangelizadores de México que eran precisamente los franciscanos los franciscanos que habían tenido una en la dinámica de la primera evangelización que eran muy sensibles a la tradición erasmiana y muy sensibles a esta nueva a la idea de una nueva iglesia de la generación de una nueva iglesia primitiva también liberada de estos cultos que habían sido instalados progresivamente en la tradición de la iglesia católica y hay una confrontación dura entre jesuitas y franciscanos sobre el tema del culto de las reliquias y esta confrontación es evidentemente una confrontación asumada por los jesuitas porque es para ellos la manera también de imponer una nueva evangelización una evangelización que es inmediatamente posterior os recuerdo que el concilio de trento cierra en el 63 o sea 10 años antes de la llegada de los jesuitas en méxico y que hace el concilio de trento en su última sesión reafirma precisamente la legitimidad del culto de las reliquias del culto de las imágenes y más generalmente del culto de los santos o sea de todas estas mediaciones entre el sujeto y dios y esta problemática propiamente religiosa es una problemática central en los debates entre jesuitas y otras órdenes en la llegada en méxico y la mejor prueba de esto es que cuando se sigue de muy cerca la llegada de estas reliquias en la ciudad de méxico hay dos cosas importantes la primera cosa importante es que finalmente estas reliquias romanas que llegan en una en una en un país que como lo decía ya conoció una evangelización pero una evangelización mucho menos romano centrada que la evangelización jesuita porque los franciscanos y los dominicos como saben son órdenes mucho más con una autonomía mucho más fuerte que relativamente a Roma y hoy día yo diría hoy día casi hoy día todavía o sea que había también que yo diría que adaptar estas reliquias al mundo mexicano y no es una casualidad si en los admirables relatos que acompañan la llegada de estas reliquias en México hay una leyenda que me parece muy fuerte que es la leyenda de la pérdida de estas reliquias hay un offjago del nave que lleva estas reliquias estas reliquias son perdidas son encontradas finalmente casi milagrosamente en el mar y han perdido su certificado sus autentificaciones como saben una reliquia tiene una cosa que se llama la auténtica que indica qué reliquia es de dónde proviene de qué santo cuál es su nombre etcétera y los jesuitas cuando estas reliquias llegan al colegio máximo tienen que finalmente rebautizar estas reliquias huérfanas finalmente que ya estaban sin sus certificados romanos o sea que los jesuitas tienen que recertificar estas reliquias como reliquias mexicanas reinventar esta reliquia redescobrir de nuevo esta reliquia y esto yo siempre tengo como muy importantes las leyendas en una manera general pero cuando son leyendas hasta este punto estrechazamente vinculadas con el destino de estas reliquias romanas me parece muy significativo y otra cosa muy significativa es que finalmente los jesuitas tienen una defensa muy muy como muy digamos muy no encuentro el término español muy 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 temperada digamos de estas de este culto de las reliquias y la mejor prueba es que en esta una maravillosa carta que es la carta de Pedro de Morales que es un jesuita de este periodo que escribe una larga carta donde describe todas las celebraciones que acompañaron la llegada de las reliquias al colegio máximo y en esta carta dice teníamos que 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 hacer estas estas ceremonias no solamente con reliquias pero también con imágenes unas celebraciones exteriores con mucho decorum con mucha con mucha exterioridad para volver a este término lo teníamos que hacer porque los indios escribe Pedro de Morales son plantas tiernas son plantas tiernas o sea son como niños y estos niños se tienen que impresionar con cosas exteriores porque son niños que todavía no tienen esta capacidad de una espiritualidad matura desarrollada autonomizada tienen que apoyarse sobre cosas materiales porque es el recurso para ellos para llegar a algo como la fe católica y justifican así el hecho de organizar estas celebraciones y ¿por qué lo hacen? lo hacen porque saben muy bien que son criticados por los otros religiosos que ya están instalados en la ciudad de México y en particular los franciscanos muy muy como lo decía muy muy influenciados por la por la sensibilidad erasmiana en la idea de una renovación de las prácticas cristianas en una iglesia transformada y transformada con la evangelización americana así que es un momento que me parece muy significativo de esta de la complejidad de la llegada de los jesuitas en México y que me parece muy significativa del hecho que es realmente una compañía que ya es una compañía que llega a un segundo momento de su desarrollo un segundo momento de su desarrollo relativamente a un primer momento mucho más crítico mucho más distante relativamente a los cultos exteriores precisamente no sé si se recuerdan que por ejemplo la iglesia del Jesús la primera iglesia romana de la compañía de Jesús que se construye a partir de los años 60 del siglo XVI la iglesia San Iñacio quizás más conocida ahora es del XVII al principio los jesuitas no querían ninguna imagen de la iglesia del Jesús no querían una imagen blanca una iglesia desnuda una iglesia desnuda como los templos de la reforma protestante y es finalmente la obligación de contractar de negociar con los que pagaban la iglesia o sea los aristocratas romanos que querían capillas en esta iglesia en esta primera iglesia y querían imágenes en sus capillas y los jesuitas tienen que acomodarse de esta primera política de la imagen finalmente mientras que al principio son muy críticos de esta imagen y de estas imágenes materiales y esto por un motivo fundamental que desarrollé en otros trabajos que es el hecho que precisamente los ejercicios espirituales de Iñazo o sea el hogar espiritual fundamental de la primera compañía de Jesús no tiene que movilizar imágenes tiene que movilizar solamente una dinámica espiritual de la imaginación y no imágenes materiales y esto es fundamental sobre esta primera espiritualidad jesuita y finalmente la iglesia de la primera iglesia del Jesús tiene la herencia de esta primera espiritualidad así que como ven cuando se trabaja de cerca sobre la antigua compañía entre los inicios en la segunda mitad del 16 ya hay evoluciones muy importantes y evoluciones muy importantes lo decía sobre el tema de las reliquias y para acabar con el tema de las reliquias y indicaros cómo finalmente este tema es un tema de larga duración en la historia mexicana de la compañía de Jesús y esto lo encuentro a través de un texto importantísimo en la historia de la compañía de Jesús es la historia que escribe en el 19 Francisco Javier Alegre la historia de la compañía de Jesús en México y que publica en los años 40 del 19 y cuando Francisco Javier Alegre escribe esta historia reescribe después de Pedro de Morales en el 16 reescribe la historia de la llegada de estas reliquias en la ciudad de México y tiene una formulación muy muy interesante esta formulación es que Javier Javier Alegre Javier Alegre produce esta imagen esta produce esta reescribe esta historia y hay una en uno de los manuscritos conservados de Francisco Javier Alegre de esta historia hay una hay una anotación al margen de uno de sus manuscritos una anotación que se que se debe a una a un jesuita mexicano Agustín Castro que es que es bien 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 conocido y y cuando cuando la historia de Alegre es publicada mucho después de haber sido escrita está escrita en los finales del 18 y está publicada después y hay una nota manuscrita que me parece muy iluminante donde donde el jesuita Agustín Castro leyendo esta esta narración dice es con este espectáculo de la llegada de las reliquias que la muy antigua idolatría de la América fue definitivamente vencida con este espectáculo traduzco literalmente con este espectáculo leo literalmente con este espectáculo acabo de abatirse la antiquísima idolatría de la América es una es una es una 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 formulación extraordinaria porque precisamente lo que los franciscanos del 16 criticaban en los cultos de las reliquias era su dimensión idolátrica precisamente o sea que y y con el culto de la imagen igual o sea que finalmente este lector de la historia de Javier Alegre que reescribe esta historia de Pedro de Morales finalmente tiene que afirmar una cosa y como saben cuando se afirma realmente una cosa con esta fuerza es que hay un problema o sea si se tiene que afirmar a este punto es que no es tan seguro y lo que no era tan seguro es que precisamente era vencer la idolatría que el hecho de 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 oponer reliquias a los ídolos indios precisamente porque lo que los franciscanos oponían a los ídolos indios eran la ausencia de ídolos no eran cosas que podían aparecer como contra ídolos y así que es una formulación muy profunda de cuando cuando este Agustín Castro dice era la era realmente el el la manera de vencer definitivamente la la idolatría es un así que ven que y esto es más de un siglo dos siglos después de de este acontecimiento de la llegada de las reliquias así que es para indicaros cuál es la la duración la larga duración de esta de este tema de las reliquias jesuitas en México en el final del siglo en el final del siglo del siglo 16 pero no me puedo alargar más sobre este tema porque tengo también que daros indicaciones sobre un tema muy 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 vecino a este que es precisamente el tema de las de las imágenes yo diría que una tercera evolución notable de la compañía de Jesús en este periodo es sobre precisamente sobre el tema de las sobre el tema de las imágenes o sea que es un tema que lo indiqué brevemente antes es un tema que es muy muy que hay una muy grande distancia de los primeros jesuitas relativamente al culto de las de las imágenes y hay progresivamente una y esto se 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 puede identificar muy bien por ejemplo en los trabajos de Diego Lainez Diego Lainez un compañero de Ignacio teólogo del concilio de Trento que tiene en todas sus notas de trabajo que fueron que fueron publicadas muy recientemente por una una colega romana y por yo mismo que que son son notas que realmente señalan hasta cuál punto hay una hay realmente una un 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 scepticismo digamos relativamente al culto de las de las imágenes un scepticismo muy fuerte en un en un periodo en el cual finalmente la 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 porosidad entre reforma y lo que no se llama todavía contra reforma católica o sea la porosidad entre diversas reformas la católica y la protestante es uno de los lugares comunes de estas dos reformas es precisamente este escepticismo delante los cultos materiales y precisamente lo que vamos a lo que es muy interesante de observar es el hecho que cuando los jesuitas llegan en México llegan en México con la idea de promover este culto de las imágenes porque ya el concilio de Trento ha confirmado la legitimidad de este culto y hay unas 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 correspondencias interesantísimas entre el general el superior general de 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 la compañía en Roma Claudio Acuaviva general de los años ochenta del dieciséis hacia los años diez del diecisiete donde Acuaviva llama la atención de los jesuitas de México sobre la vigilancia que tienen que tomar relativamente a las imágenes relativamente a estos cultos exteriores que podrían aparecer como no una anti idolatría opuesta a las tradiciones indígenas pero una otra idolatría os cito sin esperar el 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 powerpoint os cito una 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 observación de 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 Claudio Acuaviva o sea una carta de Acuaviva a los jesuitas de México en este en este momento o sea es un documento importante de Acuaviva escribe en el ochenta y cinco en Oaxaca tienen una imagen de la Virgen en Nuestra Señora, cuya devoción, aunque sea de desear como cosa tanta santa. Pero avisan, y el pasaje fundamental está aquí, pero avisan que en lo exterior se excede y hay demasiadas lámparas, ofertas, ansivotadas, como dadas por devoción. Vuestra reverencia atienda a que en esto se proceda con moderación y con devoción ordenada. De suerte que sea, en primer lugar, la del santísimo sacramento. Esto digo por el aviso que nos dan, que en esto se falta tanto cuanto en lo de la imagen de Nuestra Señora se sobra. O sea que lo que Acuaviva reafirma es la presencia real del sacramento y no las representaciones. O sea, privilegiar la presencia real de la Eucaristía y no las representaciones. Y es una carta muy importante porque señala, y ven con un vocabulario que es casi un vocabulario que se encontrará mucho más tarde, en el XVIII, con la idea de una devoción reglada, de una moderación en los cultos exteriores, en el espíritu, esta vez de las cruces y no de la reforma. Pero ven que Acuaviva es muy atento a este hecho de decir, avisan que en lo exterior se... Y por eso insistía antes sobre el término exterior. Avisan que en lo exterior se excede y hay demasiadas lámparas, ofertas... Es un texto extraordinario porque realmente se anota en un modo muy, muy, muy preciso cuál es la necesidad que tenían los jesuitas de responder a lo que fue la decisión de la Iglesia Católica en el Concilio de Trento, de reafirmar el culto de las imágenes, pero también con una herencia, la herencia de una vigilancia muy fuerte relativamente a los excesos de lo exterior. Así que me parece un documento muy importante. Pero entonces desarrollé estos tres puntos para indicaros que sobre el terreno de la nueva alianza, diría, con la Inquisición, sobre el terreno del culto de las reliquias, sobre el terreno del culto de las imágenes, tenemos aquí en México, en los últimos decenios del XVI, realmente una compañía ya profundamente evolucionada, profundamente transformada relativamente a sus primeros decenios. Así que era para mí una ilustración, y por eso es interesante trabajar en la larga duración, pero una larga duración que es la historia de transformaciones sucesivas, finalmente, de evoluciones sucesivas, era una manera de mostrarlo y de mostrarlo muy concretamente en el espacio mexicano. El espacio mexicano que, como saben, es un espacio fundamental para la Compañía de Jesús desde este periodo, porque también no deben nunca olvidar que el peso del horizonte del Extremo Oriente es muy fuerte en la Compañía del último XVI, y el México, la Nueva España, como se llamaba en esta época, no es solamente la Nueva España, pero es el pasaje también hacia las Filipinas, y el pasaje hacia las Filipinas es la posibilidad del pasaje de las Filipinas a la China y al Japón. Así que la Nueva España es un lugar estratégico para la expansión mundial de la Compañía, pasando por la América. Pero quisiera, ahora, brevemente, porque tenemos que ya dejar tiempo para la discusión, pero quisiera desplazarme sobre otro terreno, otro terreno que sería precisamente el de lo que se llama, de lo que se sigue llamando la segunda compañía. Y después, en forma de conclusión, quizás volveré sobre el PowerPoint que habrá, sí, que ya puedo enviar, porque ya finalmente acabo de... Pero finalmente no será una mala cosa, porque me permitirá una especie de recapitulación final de mi ponencia. Ya, ya está enviado el PowerPoint. Así que lo pueden instalar y después lo veremos para concluir. Porque quisiera llegar a esta nueva... Finalmente, a esta nueva compañía para indicaros una cosa muy importante. Una cosa muy... Y que para todo me parece... Por eso estoy... Yo en mi trabajo tengo constantemente un pie en Europa donde trabajo y un pie en América, porque me parece fundamental la historia americana de la Compañía de Jesús. Y en particular, la historia americana de la Compañía en el siglo XIX. Pero no solamente, porque como os indiqué, el tema de las evoluciones de la Compañía en el final del XVI es también estrachamente vinculado con el contexto americano. Y el contexto americano de estas plantas tiernas que se tienen que convencer y que seducir con exterioridades, como lo decía Pedro de Morales en su carta. Pero la cosa que quisiera indicar, porque me parece que es una cosa muy importante, es finalmente el hecho que... Como os decía, empezando, la Compañía en el 14 del XIX es restablecida, restaurada, restituida. Restituida es una palabra que se encuentra muy frecuentemente. O sea, una cosa que fue sacada y que es devolvida. Y esta palabra de restitución significa precisamente este hecho de ser dado al idéntico. Se saca una cosa, es como si el Papa Clemente XIV había robado la compañía y el Papa Pio VII la devuelve, la restituye. Así que son palabras importantes. Y es el único caso que conozco, y pienso que, bueno, conozco bastante la historia de este momento de la restauración. El único texto que conozco donde se piense otro término que el de restitución, restauración, restablecimiento, es precisamente en un texto que escribe Agustín Pomposo Fernández de San Salvador en el 16 del 18, del 19. O sea, cuando la compañía es restablecida en México. Y como saben, por poco tiempo, porque ya en el 21 ya se tiene que ir, y la historia del 19 mexicano, es un jesuita mexicano, es una historia de ida y vuelta en proporción de las evoluciones del Estado mexicano, del Estado laico mexicano, relativamente a las organizaciones religiosas. Según sus evoluciones de las políticas estatales, relativamente a las organizaciones religiosas, los jesuitas van, vuelven, es una historia muy compleja. Mi colega Elisa Cárdenas de Guadalajara hizo trabajos muy interesantes sobre esta historia, política religiosa, digamos, del 19 mexicano. Pero Agustín Pomposo, ¿qué cosa escribe? Tenebroso día del 25 de mayo del 67 del 18, cuando la compañía fue sacada de México. No olvidamos que en todas partes cogió de sorpresa a todos los jesuitas la noticia de su destierro. Cito Agustín Pomposo, feliz, faustoso, glorioso día el 19 de mayo del 16 del 19. Yo, fixando la vía en sólo tres diluvios espantosos, veía la misericordia de Dios salvar el justo Noé, salvar el justo Lot, salvar a los justos jesuitas y darles con mayor perfección la semejanza de su Cristo Jesús. Los quitó del mundo que no era digno de ellos de una manera que cercados de sus perseguidores en todas partes y a la vista de ellos parecían ya los que aún viven a los huesos descarnados y muy secos que vio Ezequiel. Parecían ya los que aún viven a los huesos descarnados y muy secos que vio Ezequiel. La cosa muy extraordinaria en esta descripción es que precisamente compara a los ex jesuitas, a los jesuitas que fueron quitados del mundo que no era digno de ellos, son comparados a los huesos descarnados y muy secos en la visión de Ezequiel en el Antiguo Testamento. Pero, ¿qué implica esta frase? Implica que después, en el 16, glorioso día, glorioso, la palabra es fuerte, glorioso día, en términos teológicos la palabra es fuerte, este glorioso día, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pasa que los jesuitas resucitan. O sea que la visión de Ezequiel, de estos huesos descarnados y secos que vuelven, en la visión de Ezequiel, vuelven a una vida, a una vida en una resurrección, es la visión de Ezequiel que inspira a Agustín Pomposo para pensar esta vuelta de los jesuitas, los piensa como una resurrección. Y una resurrección no es nada. ¿Por qué los jesuitas, en general, nunca utilizaron el término de resurrección? ¿Por qué? Precisamente, como saben muy bien, la resurrección no es de un cuerpo al idéntico, es de un cuerpo glorioso, es de un cuerpo transformado, es de un cuerpo unido al cuerpo del Cristo. Así que, es una manera de decir, y esto es muy importante, porque es el único lugar donde encontré esta formulación, es en México, o sea, en América Latina, que, finalmente, la compañía de Jesús no va a volver como se ha ido. Se va a volver transformada. Y se va a volver transformada porque, precisamente, va a volver como una nueva compañía, una nueva compañía, porque es una compañía ya americana. Y esto es un momento fundamental, porque a partir de este momento, toda la historia de la compañía de Jesús en América será una historia americana. Y será tanto una historia americana que cuando los jesuitas son expulsados de México, cuando son expulsados de Colombia, cuando son expulsados de Ecuador, cuando son expulsados del Perú, en todas las innumerables expulsiones de los jesuitas de América Latina, en realidad, quedan, en el mayor de los casos, quedan en América Latina. O sea, que la vuelta a Roma, ya, la vuelta a Roma, como habían vuelto a Roma los jesuitas de la antigua compañía, a Roma, en los estados pontificales de Italia, después de la supresión, ya esto no. Los jesuitas americanos permanecen en América. Y la historia de las expulsiones de México hacia otros países es muy importante desde este punto de vista, porque significa que ya hay un espacio americano de la compañía que ya se autonomizó. Que se autonomizó, en particular, relativamente a Roma. queda otra circulación entre América Latina y España. Pero España no como metrópola colonial, que ya no es, pero España como antigua asistencia. Pues los jesuitas del XIX permanecen con vínculos muy estrechos con las antiguas provincias de Aragón, de Cataluña, donde habían salido cuando se organizaron las misiones americanas del antiguo régimen. Pero hay una, digamos, hay una compañía iberoamericana, para decirlo en términos más rigurosos, una compañía iberoamericana y mayormente americana, que ya es esta nueva compañía y esta nueva compañía es finalmente la compañía que saluda Agustín Pomposo con esta imagen rarísima, realmente, de la resurrección de la compañía, o sea, de un cuerpo transformado. Y utilizo el término de cuerpo que es un término también de la compañía, o sea, el cuerpo, el cuerpo como cuerpo colectivo, como cuerpo de la comunidad de los jesuitas, es un cuerpo transformado. Así que quería realmente indicar esta dirección que me parece muy importante para estudiar la nueva compañía americana al mismo tiempo en sus múltiples accidentes, en sus múltiples exilios, expulsiones, pero también en su profunda evolución geopolítica general, digamos, de esta nueva compañía americana. y quería realmente insistir mucho sobre este tema. Desgraciadamente no voy a poder seguir mucho más, pero quería solamente indicaros para terminar como última referencia que en la dirección que estaba indicando que en este momento estoy trabajando sobre un historiador jesuita de la compañía que me parece muy desconocido ahora y muy importante que se llama Rafael Pérez. Rafael Pérez que es un jesuita guatemalteco del segundo 19 hizo dos grandes libros sobre la compañía de Jesús en América Latina entre el primero en el 98 y el segundo en el año 1 del siglo XX murió inmediatamente después. ¿Por qué quería mencionar Rafael Pérez para terminar? Porque Rafael Pérez es un historiador muy muy que interviene en un momento muy particular donde ya la historia de la compañía no se escribe desde Roma finalmente se escribía desde Roma en la antigua compañía después uno de los motivos por los cuales no se escriben historias de la compañía en el 19 en el primer 19 es porque ya no se puede escribir de Roma y hay que inventar otras formas de historia de la compañía otras formas de historiografía de la compañía y Rafael Pérez interviene en un momento muy preciso el momento en el cual ya no es una historia europea de la compañía mundial o sea que ya la mundialidad de la compañía no se escribe desde el punto central de Roma pero todavía no es las historias nacionales que se escribirán en todo el largo del 20 donde las historias se nacionalizan así que hay un momento realmente latinoamericano de la historia de la compañía que es un momento muy importante porque es un momento en el cual hay ya las naciones americanas los estados naciones americanos que están instalados que se están instalando después las independencias pero queda una dimensión continental de la compañía de jesús a través de sus misiones a través de la definición de sus provincias que ya no se puede reducir a las fronteras o sea es una historia transfronteriza digamos de la compañía americana que es una historia muy importante de releer hoy día para tratar de repensar la historia de la compañía a este nivel continental es un nivel continental ya no es una historia desde Europa pero todavía no es una historia reducida a las fronteras nacionales realmente la historia del continente jesuita latinoamericano y esto me parece una obra muy significativa que tenemos hoy día absolutamente que releer porque es una historia digamos muy poco leída y que para nosotros especialistas de la historia de la compañía hoy día ofrece muchas perspectivas pero os dejo solamente con el deseo de estas lecturas porque ya no hay tiempo para decir mucho más quizás el powerpoint llegó o no doctor me parece que si está pesado algún problema de conexión porque no llega bueno entonces 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 quizás hay una voy a hacer como como Iñazo de Loyola o sea haceros imaginar sin imágenes pero os quería muy sencillamente también os quería mostrar hay una un grabado muy emocionante de la expulsión de los jesuitas de España cuando los jesuitas son expulsados desde América hacia España después de las expulsiones del siglo XVIII y después son expulsados de España hacia Italia y os quería mostrar hay un grabado muy lindo donde se ven tres jesuitas tres jesuitas que son un poco como las tres figuras en el cuadro de George Jones o las tres edades o sea que hay un jesuita muy viejo o sea que ilustra la antigüedad de la compañía americana finalmente hay un jesuita maduro que significa hasta cuál punto es una catástrofe esta supresión es una gran catástrofe que va a celebrar después toda la historiografía martirológica digamos del siglo XIX y por eso empezaba mi discurso sobre este tema de continuidad discontinuidad y finalmente hay un jesuita joven que está llorando y que significa que ya queda un porvenir para la compañía así que os había querido mostrar este 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 grabado pero por la mayoría si no eran eran textos y los textos que os he leído así que así que ya no no han faltado mucho la única cosa es que habían podido compartir conmigo la lectura de estos textos pero no queda muy grave así que la sola palabra de conclusión es para decir que empecé con una con finalmente con unas categorías muy temporales o sea continuidad discontinuidad en la duración era realmente un modelo temporal y finalmente en todo mi discurso lo que aparece es también la necesidad de pensar la multiplicidad de los espacios no solamente la multiplicidad de los tiempos pero la multiplicidad de los espacios o sea pensar México pensar México en su contexto latinoamericano pensar el contexto latinoamericano en su relación con la España postcolonial y pensar el conjunto de cómo se trata de seguir de escribir una historia no solamente multitemporal pero también multispacial y bueno así me acabo así me me detengo aquí y os agradezco mucho por la paciencia maestro le agradecemos mucho su conferencia realmente nos fue muy ilustrativa yo iba a hacer como un resumen pero ya usted nos los hizo al final entonces nos quedan unos minutitos para preguntas que hay muchas y parecen muy interesantes quizás no nos pueda contestar más que un par antes que nada y antes de pasar a las preguntas de parte del Centro de Estudios de Historia de México Grupo Carso y de la Universidad Latinoamericana les ofrecemos una disculpa primero al ponente y a todos los asistentes por esta tardanza que tuvimos en empezar y que por desgracia perdimos minutos valiosos de su plática y vamos a tratar que esto no vuelva a suceder y que la logística de la tecnología no nos falle creo que el maestro nos ha dado un paseo por lo que es la historia continua y como la historia se tiene que conter se tiene que tomar en cuenta en esta historia continua que no empieza y acaba y como se va metiendo tanto en la historia de la compañía de Jesús en la de la iglesia en la de los países y en la del país y en todos los contextos entonces me parece muy importante no sé si tú Manuel puedas leer las preguntas porque yo por alguna razón tecnológica no puedo ver el chat sí pues son muchísimas las preguntas yo no sé si nos diera tiempo yo no sé doctor pero se puede se pueden conservar las preguntas o sí sí se pueden conservar sí no porque después quizás puedo responder por mail a unos otros yo creo que sí sería bien porque 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 a veces cuando se cierra la cuando se cierra la videoconferencia el chat desaparece y ya desaparece en los limbos del del mundo virtual así es pero estas estas si permanecen bueno yo quisiera agradecerle porque sabemos que en París son las dos de la mañana ciertamente es un esfuerzo enorme el que usted ha hecho con nosotros aquí en México no no un placer inmenso cosa que le agradecemos enormemente y como dice Tere pues una disculpa por la cuestión tecnológica que bueno pues ni modo así a veces pasa y demás yo yo pienso que si usted conserva las preguntas quizás se pudieran responder más adelante por vía electrónica claro 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 pero si me puede me podrá enviar el chat si exactamente yo creo que si y lo que si es que hay muchas felicitaciones eso es lo que ah bueno no pero esto no es interesante muchos agradecidos son las preguntas las cosas interesantes claro claro pero también quiero decirle que este ha estado muy felicitado en este y son muchísimos los comentarios que hay yo creo que usted los puede ver a la derecha más o menos pero son muchísimos los comentarios que pues no nos daría tiempo porque le darían las 5 o las 6 de la mañana para contestando verdad y este y también queremos decir que en el facebook va a aparecer también la conferencia a partir del sábado para los que lo quieran escuchar nuevamente y yo creo que no nos queda más que agradecerle Tere el esfuerzo que ha hecho el doctor por estar aquí en México presente con mucho gusto que verlo físicamente en México yo espero que pronto venga a México y que bueno claro vengo en mayo así que en mayo nos vemos esperando esperando mayo te puedo responder a las preguntas si recibo el chat bueno y lo esperamos también aquí en el centro de estudios de historia de México la fundación Carlos Slim que nos dará muchísimo gusto conocerlo personalmente yo también Perla Chichilla nos habló mucho de usted y sobre todo esa amistad que lo unía tan fuerte con el recordadísimo Michel de Certo que en ese momento es muy importante muy muy importante que bueno que bueno oír su nombre pues sin más Tere yo creo que damos por concluida la sesión y que nos queda pendiente las respuestas pero bueno pues tenemos que concluir bueno espero espero el chat y muchos agradecimientos por haberme acogido hombre somos nosotros y un saludo muy cariñoso a París bueno lo hago muchas gracias hasta pronto muchas gracias excelente hasta luego hasta luego gracias a très bientôt merci beaucoup au revoir au revoir au revoir chau